Desnuda te quiero mai, no quiero que hablemos más No prendamos la luz, pero bien estás tú Dámelo, 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 dámelo Estamos solos, no hay nadie mirándonos Solo tú en mi cama, desbordándole a parir y diga na Dámelo, 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 dámelo Estamos solos, no hay nadie mirándonos Como con la ventana, desbordándole a parir y diga na, na, na Roll up, a ella no le gusta bailar sola Todos los pocos se le enamoran Yo no me enamoro y quiere conmigo, me conviró Roll up, se me puso encima y el peso lo niveló Tú descríbelo, movimiento es in-believeable Solo síguelo, estamos transpirados, shimperados, pídelo Keep up, keep up, mirándonos Rebo, dalo, mind Buritizo ya no hay Déjate en el piso, local, pink, plain Deja que se feca like a plastic chain, chain, chain Ok, girl, no question Dámelo que pregunte si me gustan esos besos Tus besos, tus besos Encima de mi cuerpo como me encanta aderezo Dámelo, 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 dámelo Estamos solos, no hay nadie, mirándonos Solo tú en mi cama Deportando la parida y diga na Dámelo, 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 dámelo Estamos solos, no hay nadie mirándonos Como por la ventana Deportando la parida y diga na, na, na Me quedo marcado sin iniciar Nunca estuve tanto aquí en mi capi De Sara Prata, cara está la ma Siempre en caravana, anda para la Prendetelo, mi modelo, no quiero ir partelo Quiero dártelo en mi cama y agarratelo Acá no hay celo A moverse bien, a la otra le enseña No se compra ropa porque ella la diseña Shorty, ya salió el sol Money for me, noche de alcohol Me tiene a mí, dile al bobo que de ayer te comí Baby, like a popcorn, yeah, yeah, yeah Desnuda, te quiero mai No quiero que hablemos más No prendamos la luz Pero ya estás tú Dámelo, 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 dámelo Estamos solos, no hay nadie mirándonos Solo estuve en mi cama Divorzándola pa' diri, diga, na, na, na Mmm, oh Este party no termina Y en las casas de Argentina Groove, 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 groove Todavía